La inflación de abril en la región, no te estoy hablando del mundo industrializado, poderoso, el primer mundo, no, no, te estoy hablando de la región. Inflación de abril, Ecuador 0,2%, Chile 0,3%, Paraguay 0,4%, Estados Unidos, en una de las peores crisis de su historia, 0,4%, tienen inflación y están preocupados. Perú 0,5%, Uruguay 0,7%, Venezuela, ¿te acordás de Venezuela? Nos reíamos de Venezuela, ¿te acordás? Iban a pagar el almuerzo y sacaban una bolsa de billetes. La inflación de Venezuela en el mes de abril, 2,5%. Y la inflación de Argentina, 8%. Cuando vos comparás el año 1989 con este año, y vos ves la evolución de la inflación, en aquel momento terminamos en una hiper. Yo no quiero decir que vamos a terminar en una hiper, pero estamos en el camino de la hiper. Estamos en el camino de la hiper, sin duda. Sin duda estamos en el camino de la hiperinflación. Se están tomando las mismas medidas que se intentaron tomar en aquel momento. No es que Massa está haciendo algo novedoso, algo nuevo, algo distinto. Hoy te vas a encontrar con un 97% en la tasa de interés en plazo fijo. ¿Es nueva esta medida? No. ¿Hay plata para pagar esto? No. ¿Qué van a hacer? Van a seguir imprimiendo. ¿Y cómo termina esto? Como ya sabés, no hay otra forma. Te lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Estamos en el plan llegar. Nada más. El oficialismo te está demostrando que ni siquiera tiene candidato. Nadie quiere agarrar este desastre. El top 15 de aumentos en abril. ¿Sabés cuánto aumentó en un mes el choclo? 105,5%. El vino, 74,9%. Vos me dirás, bueno, no hay que tomar vino. Bueno, qué sé yo. Una copita, después de comer, no hace mal. Pero ya, imposible, ¿no? La sal gruesa, vos dirás, bueno, hace mal, saquemos la sal. Ok, sí. 57,2%. Así que ya. El gobierno te está cuidando la salud. La manteca, 42,1%. También saldrá alguno a decir, che, no hay que comer con manteca, que te puede dar colesterol. Ahora, ¿la yerba mate? Yo no puedo vivir sin mi matecito a la mañana. 39,9% en un mes, en un mes te estoy hablando, abril. La suprema de pollo aumentó 38,6%. El bife angosto en 34,8%. ¿Querés que siga o paramos? Sigue un poquito más. El arroz, 26,1%. Todo eso en un mes. Cuando la región tiene 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 en los lugares que están con problemas. ¿En serio no vamos a hacer nada? ¿Nos vamos a bancar todo esto? Nos vamos a bancar 50% de pobreza en Argentina, gente durmiendo en las calles. Hablaba en la previa con Reulo Vázquez y Reulo me decía, che, ayer ganaron algunos oficialismos. Es cierto. ¿Por qué te crees que están desdobladas las elecciones? Porque lamentablemente muchas provincias argentinas se están convirtiendo en feudos donde un porcentaje altísimo, más del 80% en muchos casos, son empleados públicos. Por eso desdoblan. Para mantener el poder local. Y la gente tiene miedo. Puede perder o su trabajo, o puede perder sus planes, puede perder lo poquito o nada que tiene. Esto me hace acordar las inundaciones del año 2003 en Santa Fe y tantas otras inundaciones que he cubierto a lo largo de mi carrera periodística. Cuando viene el agua, vos sacás a tu familia, pero vos te quedás en tu casa, subís las pocas cosas que tenés al techo y te quedás ahí, en algunos casos acompañado de tu perro, y te quedás ahí todo el tiempo que sea necesario, porque si vos te vas, te afanan lo poco que subiste al techo. Y acá es lo mismo. En muchas provincias argentinas, mucha gente vota a los caudillos locales porque tiene miedo de perder lo poco que tiene. Estamos inundados. Estamos con el agua al cuello. Y falta mucho para las elecciones. Y falta mucho para que el que venga, cuando venga, pueda llegar a hacer algo. Yo no entiendo la tranquilidad. La paz, como siempre te digo, no te estoy empujando a la calle a romper todo, porque esa no es la salida. Pero estamos dormidos ante lo que está pasando. Estamos dormidos.